Música Critican a Messi por ignorar saludo de un niño antes del partido Argentina-Bosnia Portugal sufrió con Alemania que los goleó 4 a 0 La estrella del partido fue Thomas Müller que anotó 3 goles Familiares y amigos de Carla Villagra Garzón, víctima de femicidio en Estados Unidos Buscan fondos para repatriar a la niña en poder de abuelos paternos Pastores avalan necesidad de decretar emergencia por femicidios Pero antes el hombre debe buscar y someterse al diseño de Dios Eden Pastora rechaza señalamientos del líder de los Tarzanes que impidió a Policía Tica No trasladarlo a Nicaragua porque ya le habían puesto precio a su cabeza Reelección del presidente colombiano Juan Manuel Santos podría abrir diálogo con Nicaragua Pero sin tratados y sin cambios, en sentencia de la Haya, dicen expertos Música 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 Estadísticas Sí, papá, aquí están Eduardo, la invitación a los tíos Sí, papá, ya está Perfecto Listo, ya hicimos todo Hicimos Sí, hicimos ¡Qué trabaje! Y para mamá Para mí Contrata tu casa Claro Triple Que incluye internet, línea digital avanzada Y Claro TV En un plan desde 46 dólares con 99 centavos Y llévate un televisor LG de 42 pulgadas LED Full HD Y disfrutate el fútbol en grande ¡Claro que sí! Anotate un gol con 600 córdobas ahorrados en tu chanchito Caruna Depositarlo en tu sucursal más cercana Y recibirás un cupón con el que podrás ganar un grandioso LSD este 11 de julio ¡Date prisa! Llena tu alcancía antes del 30 de junio Además, podés participar todos los viernes En fabulosas rifas de balones y camisetas De las mejores selecciones del mundial de fútbol ¡Anotate un gol! Y ahorrá en Caruna Tu cooperativa Calidad, confianza y compromiso 20 años a tu servicio Digamos las cosas como son La economía no necesita crecer al doble Podemos estar seguros de que la educación no requiere de más recursos Estaríamos equivocados si pensáramos que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua Debemos de estar muy claros de que uniendo voluntades no lograremos avanzar Sería un error pensar que Nicaragua puede transformar su historia Pero si cambiamos estas ideas y hacemos la diferencia, Nicaragua puede transformar su historia Sería un error pensar que uniendo voluntades no lograremos avanzar Debemos de estar muy claros de que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua Estaríamos equivocados si pensáramos que la educación no requiere de más recursos Podemos estar seguros de que la economía necesita crecer al doble Digamos las cosas como son Invertamos más en la calidad de la educación básica y técnica Juguemos limpio Cumplamos las reglas Necesitamos crecer al doble para generar empleos y elevar nuestro bienestar Nicaragua necesita crecer al doble Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, UNIDES ¿Qué tal? Gracias por estar en la sintonía de 100% Noticias El Canal 15, el original Les saluda Lucía Pineda Ubao Transmitimos también por triple Wcanal15.com.ni En toda, pero en toda La bolita del mundo Iniciamos las informaciones Se reporta un fuerte sismo Casi terremoto de 6 grados En el Mar Caribe De Nicaragua Así lo registran los sismógrafos de El INETER Este sismo no dejó Víctimas y daños que lamentar Porque se registró propiamente En el Mar Caribe Aquí vamos a ver el mapa Donde se ubica este sismo Propiamente en los espacios marítimos nicaragüenses Delimitados por la Corte Internacional de Justicia Con Colombia En el Caribe Y esto pues no dejó Daños El epicentro se localizó Ahí en alta mar A 15 kilómetros Bajo tierra Y a una distancia De 380 kilómetros Del litoral Caribe Nicaragüense Dice el INETER El INETER calificó El movimiento Telídico Como lejano Y no especificó Las causas del mismo Las autoridades Nicaragüenses No reportaron Daños Ni víctimas Hasta noviembre De El 2012 Nicaragua No reportaba sismos ocurridos Más allá del meridiano 82 Que Colombia consideraba Como el límite Entre ambos En el Mar Caribe Bueno Y más adelante Edgar Tillerino Nos va a tener El análisis De los juegos De este lunes Pero Sin duda Pues que va a comentar La goleada Que le dio Alemania A Portugal Fueron Cuatro goles Que dio Alemania A los portugueses Se impusieron Con cuatro goles Tres de los cuales Los anotó Tomás Müller En el rostro De los portugueses Y de Cristiano Ronaldo Se miraba La decepción Y desilusión Que en su debut No anotaron Ni un gol Y de remate Le sacaron a Pepe Por una falta Que le costó La tarjeta Roja Más adelante Tillerino Analiza Este Juego El desempeño De Portugal Que no estuvo Muy bien Y que Por supuesto Todas las palmas Se las lleva El equipo Alemán Pero hablando Siempre de fútbol Crea bastante Controversa En las redes sociales El hecho De que Leo Messi Ignoró El saludo De un niño No le respondió El saludo El atro argentino Ignoró Un pequeño Que quiso saludarle Antes De El encuentro Entre Argentina Y Bosnia Los focos De las cámaras Están centrados En las estrellas Del fútbol Como Messi A quien le llovieron Las críticas Ahí observan No le dio La mano Al niño Messi Pues no Reparó Pues en el niño Y Por supuesto Que ahora Es fuertemente Criticado En las redes Sociales Bueno Y cambiamos De tema Jonathan Castro Nos tiene Detalles De cómo Estuvieron Si hubo El impacto De algún tipo De afectación De las lluvias De este fin de semana En algunos barrios Capitalinos Y qué es lo que debe Tomar en cuenta La población Para evitar Ser víctima De alguna Correntada Algún deslave Deslizamiento Jonathan Castro 100% noticias Con primicias A toda hora Buenas tardes Amigos televidentes Realizamos un recorrido Por la zona De Pochocuape Uno de los puntos Que se mantiene En vigilancia Sobre todo Por el tema De los deslizamientos Ahí está El Instituto De Geofísica De la UNAM Managua Realizando un estudio Acerca De los deslizamientos De tierra En esa zona De la capital Que más bien Pues es una zona Bastante rural Por así decirlo Y el único Camino De acceso A esta comunidad Rural De Pochocuape Es una Es un camino Que va Hacia Esa Zona Un camino Que al mismo tiempo Sirve de cause Natural En la zona De Pochocuape De ahí nosotros Realizamos Algunas tomas Y conversamos Con la población Que habita En las laderas De esas De este cauce natural Prácticamente Pueden observar Como la gente Pues se la ha ingeniado Aquí para Poder subir Hacia sus viviendas Sin embargo Aquí Los derrumbes Y deslizamientos De tierra Son constantes Sobre todo Con las lluvias Nos conversamos Pues con algunas personas Que están sumamente Preocupadas Porque con las lluvias Que cayeron La noche de ayer También Hubo algunos Derrumbes Y deslizamientos De tierra Y aquí Como les decíamos El Instituto De Geofísica De la UNAM Managua Está realizando Un estudio Para determinar Si es necesario Evacuar a las Familias Que habitan En esta zona O bien Realizar ahí Lo que es La construcción De gaviones Para evitar Más deslizamientos De tierra En esa zona Que como observan En pantalla Está totalmente Socavada La ladera Y arriba Pues quedan Las viviendas Vamos a escuchar Lo que nos decía Una señora Que entrevistábamos En el lugar Sobre el peligro Que ellos sienten Que corren Al habitar En esta zona Y que cada vez Que viene el invierno Se ven amenazados Por la lluvia Y los deslizamientos De tierra ¿Cuándo? Si así es Cuando llueve Mire como se arromba Todo esto Aquí en la La bajada No se puede bajar Después Ahí en la salida Hay que ir componiendo Siempre Y la corriente Que pasa ahí Es como un río Que es un caos Esto Si Ahí compusieron Pero todo se derrumbó Ahí Está horrible Todo esto ¿Y cuánto tiene usted De habitar aquí? Hace como 5 años Estar aquí Siempre es el mismo problema Hay que componer Cada vez que uno baja Y como A ver Las lluvias que han caído La lluvia que cayó Era ahí en la noche ¿Cómo los agarró? Ah Están bien fuertes Bien fuertes La corriente que pasa Uno no puede salir De aquí Todo le friega A uno Y es pequeña En las corrientes Pero cuando llueve Más recio Es tremendo Cada invierno es eso Sí ¿Cuántas familias habitan En esta vivienda? Aquí estamos Dos nada más Dos familias ¿Hay niños? Sí Bien Escuchábamos a una de las habitantes De Pocho Coape Aquí como les decíamos El Instituto de Geofísica De la UNAM Está realizando Estudios Para determinar Qué tan vulnerable Es esa zona Pero también En la zona De la Loma De Chico Pelón Se están realizando Estudios Vamos a escuchar Lo que nos decía Uno de los ingenieros Expertos Que está realizando Este trabajo Que se está realizando Este estudio También con el apoyo De la cooperación Japonesa Ahí en la carretera O en el camino Son los que generan La inestabilidad Sin embargo Hay algunos Dos sitios Que se han identificado Que son Deslizamientos Superficiales Así que En Chico Pelón Son procesos Erosivos Donde el talud Va avanzando Conforme las lluvias Están cayendo Entonces todo ese material De arrastre Cae Y se deposita En la parte de abajo Pero no es un problema De deslizamiento En Chico Pelón En Pochocuapa El problema Hay deslizamientos Superficiales Localizados En alguna zona Y hay caídas De rocas Caídas De suelo En algunos puntos A lo largo Del camino ¿Cuál es el riesgo? Justo Te estoy esperando Y hay hombre Ahora te mandan Ya te dije Lo que ella quiere Es mandarte Allá vos Y te dejas No hombre Las cosas no son así Las mujeres Valen igual que nosotros Hay que respetarlas Y tratarlas Con dignidad En la casa Y en la calle Con respeto Igualdad Y dignidad Vivamos sin violencia Yo me apunto Y vos La totalmente nueva Nissan Pathfinder Está equipada Con todo lo que esperas En un vehículo Para siete pasajeros Pero tiene algo Que nadie espera Independencia Es darle la posibilidad A siete personas De compartir El mismo camino Pero escoger Su propio viaje Totalmente nueva Nissan Pathfinder Independencia En cada viaje Nissan Innovation That excites Somos fanáticos Del celular gratis Y del fútbol Pásate a Movistar Y llévate Tu celular gratis Porque te devolvemos Su precio en saldo Movistar Compartida La vida es más Mira el calor del sol Que se hace vino Que desde el racimo Se derrama Y donde no hay vino No hay amor Ni ningún otro Dilecto Dentro del corazón Restaurante La Piaceta Te lleva A un viaje inolvidable Por viñedos Y bodegas California Participa Participa al consumir 25 dólares O más En alimentos Que incluya Una copa De los vinos Participantes Y pagando Con tus tarjetas Backcredomatic Ven a La Piaceta Para la oportunidad De ganar este viaje Para ti Y un acompañante Acidez estomacal Toma Alcagel Alivio rápido Y prolongado De la acidez estomacal Alcagel Buscando en farmacias Supermercados Y pulperías Del país Cuando buscas Una casa Para tu creciente Familia En carretera Amasaya Tienes una Excelente opción Urbanización Xochitlán Es un residencial Ubicado En una de las zonas Más agradables De Managua Ofrece Tres habitaciones Sala Comedor Y cocina Con dos áreas Para crecer Junto a usted Y los suyos Urbanización Xochitlán Gracias por continuar Con nosotros Y se quema Un microbus De la ruta Granada Managua Estas unidades De buses Usualmente Pues salen De aquí De el Frente de la Uca Esta unidad Trasladaba Unos 27 pasajeros Leticia Gaitán 100% noticias Con primicias A toda hora Y fue un microbus De la cooperativa Colón Este bus Tenía la ruta Como decíamos Anteriormente De Managua Granada Y a eso De las 7 de la noche 6 y 45 7 de la noche Tres kilómetros Antes de llegar A Granada Este vehículo Presentó Un cortocircuito Y pues prácticamente Pues se sacaron A todos los pasajeros Rápidamente Pero no se logró Hacer nada Por el vehículo Porque este Se quemó Esta unidad Cuesta al menos Unos 65 mil dólares Vamos a escuchar Declaraciones De los transportistas Cada cuánto Hacen los chequeos Mecánicos De estos Microbuses Y ya como 11 pasajeros Pero dio tiempo De salir Todo el mundo Para afuera Así El conductor Que lo manejaba Si Este Él le pidió Su olor sano Y tampoco Pues ellos Hicieron lo posible Con tierra Y todo Pero ya no se pudo Pero lo que la policía Y el MTI Lo recomienda Cada 6 meses Pero como este Un trabajo constante Trabajo diario Entonces el vehículo Necesita mantenimiento Se le hace Cada 2 meses Incluso hasta 3 meses Pero como mínimo Son 2 meses Si como yo le digo Yo ando el vehículo Le oí un ruidito O incluso siento Un mal olorcito Que yo le sienta Como algo quemado O algo por el estilo Yo me paro Lo chequeo Inmediatamente Llamo a mi jefe Le informo Y le digo Mira yo lo voy a llevar Aquí a chequear Porque fíjate Que ese día Así y así Tal cosa ahorita Ahora escucharemos Declaraciones De algunos usuarios De este transporte A pesar de este susto Que se llevaron Ellos dicen Sentirse seguro También ellos Mencionaban Que a veces Se han quedado En medio camino Porque los vehículos Han presentado Problemas de llanta Y de motor O de aceite Vamos a escuchar Sus declaraciones Todos los Este Transporte colectivo Creo que En este caso Las autoridades Son las que tienen Que bajar Ese nivel de riesgo No nosotros Sentirnos O no Sentirnos O no Sentirnos Seguros Sino más bien Sentirnos seguros De las autoridades Que ejercen Esa supervisión Basados en la ley ¿Su nombre? Gerardo Matus Cuando se incendió Un microbus Que tenía Como ruta Granada ¿Cómo te sentís Vos como usuario Al viajar En este tipo De transporte? Bueno En algunos casos Seguro Depende De la cooperativa Que viaje Porque hay cooperativas En que el transporte Lo ofrecen Este No lo garantizan Porque Incluyen buses Que no se miran aptos Las condiciones No se miran aptas Para cada uno De los pasajeros Porque en muchas ocasiones Me ha tocado Quedarme de cerca Del crucero Por falla Del vehículo Ya sea Allanta Motor Entonces En algunos casos Si seguro Pero en muchas Ocasiones No Porque No nos ofrecen Las condiciones Necesarias Para viajar Porque ya los buses No Las condiciones No son aptas Para cada uno De los pasajeros Bueno En otras Informaciones El diario Extra De Costa Rica Destaca Una información Del capo O del líder De la banda De los Tarzanes Ahora este Está Señalando Que habría sido Mandado a matar Por el polémico Edén Pastora Dice Y informa La Extra Según fuentes Fidedigna Del diario Extra Las cuales indicaron Que después Después de ser Arrestado Y llevado A la celda Donde pasaría La noche El capo Estalló en llanto Y suplicaba Que no lo llevaran A Nicaragua Porque allá Era hombre muerto Debido al supuesto Pago de dos millones De colones Que hizo Que hizo Que hizo Pastora A unos Sicarios Para que Acabaran Con su vida La Extra Informó El viernes También Que el sujeto Fue capturado Como parte De una serie De operativos Policiales Para desarticular A una organización Que utilizaba Los canales Y la calera Para meter droga Al suelo Costarricense De acuerdo Pues a la información Que trascendió Agustín Reyes Aragón Líder de los Tarzanes Es pieza clave En el caso De la controversia Entre Nicaragua Y Costa Rica Nosotros llamamos Al comandante Cero Edén Pastora Obviamente Rechaza Los señalamientos Del líder De los Tarzanes Quien le pidió Y le suplicó A la policía Tica Que no lo trasladaran Acá A Nicaragua Lo único Que puedo decir Es que Agustín Reyes Aragón Está muy nervioso Está muy Descontrolado Diciendo locuras Yo no lo sabe Lo que son Dos millones De dólares Y que yo No tengo nada Contra él Soy amigo De sus hermanos Con él No tengo nada La justicia Nicaragüense Es la que Está pendiente De él Y me alegra Porque suceden Todas estas cosas Porque Ya está Empieza Juanizando La La política Internacional Como lo dijo El presidente Ya se empiezan A aclarar Cosas Por ejemplo Este narcotraficante Que doña Laura Le dio la razón Creyó en las declaraciones En lo que decía Este hombre Ya pues Están desapareciendo Todas las razones Y todos los temores Y todos los Los créditos Y todos los políticos De Costa Rica Ya se están aclarando Más la problemática De Caragüense Eso a mí me satisface Por una razón No porque a él Tenga Se le haga daño Ni nada Si no me satisface Porque Se aclaran Las cosas ¿Verdad? ¿Quién es quién? Y buscan Como repatriar A una Niña De dos años Quien es Hija De la nicaragüense Que asesinaron En Estados Unidos Carla Villagra Garzón Hay que recordar Que esta nicaragüense Fue asesinada Por su Esposo ¿Verdad? El esposo Es un uruguayo Abayubá Rivas El pasado 23 de febrero A ella La asesinaron Y ahora Los familiares De la niña Aquí en Nicaragua Quieren traérsela Pero están Recolectando Fondos Y están haciendo Un sinnúmero De actividades Para repatriar A la menor Que está En manos De sus abuelos Paternos Siris Castillo 100% Noticias A toda hora Van a hacer un mingo Este próximo domingo Para recolectar fondos Y de esta forma Traerse a la niña Según los familiares Y amistades La niña de tan solo Dos años Está enfrentando Series de problemas Psicológicos E inclusive mencionan Que está siendo Atendida La niña está pidiendo En este momento Ver a los familiares Pero a familiares Es decir A su familia materna La familia De su mamá Y esto es lo que ha Ocasionado La preocupación Tanto en sus familiares Como en Sus amistades Ellas señalan De que niños Como Valentina Son muchos Los que hay En Nicaragua Niños Que prácticamente Son las víctimas Silenciosas De los femicidios Y para que ella A raíz de que esto Que le sucedió Pueda estar con nosotros Primeramente Un ciudadano americano Tiene que solicitar Su custodia Por eso es que Esta señora Que tiene nombre María Que es prima De Carla La tiene Porque los Estados Unidos No le pueden dar La custodia directa En este caso A la abuela materna De ella O a quien sea Que esté pidiendo Su custodia Porque es un proceso Legal que los Estados Unidos Requiere Que la solicite Primero Un ciudadano americano Y posteriormente Esa persona Puede hacer La custodia Definitiva A la persona Que ya se vaya A quedar con ella Valentina Se le arrebató Su familia La posibilidad De tener un hogar estable Y el día de hoy Pues nosotras Como amigas Que nos juntamos Estamos tratando De crearle las condiciones Para que pueda tener Estabilidad Y para que pueda Rehacer su vida Y eso significa En este momento Dinero Para poder pagar Los costos De un abogado Para que pueda realizar La demanda Que asegure Que Valentina Puede estar en su país Con la familia Y con la gente Que la ama Nos vamos a una pausa Y ya regresamos Sabías Que en la bolsa De valores De Nicaragua Puedes mejorar El rendimiento De tus ahorros En la bolsa De valores Puedes acceder A financiamiento Barato Para tu empresa En la bolsa De valores Puedes vender Tus bonos Al mejor precio También tenemos La plataforma Para invertir Desde Nicaragua En otras bolsas Del mundo La bolsa De valores Es un mercado De oportunidades Donde todos Podemos participar Invierte en bolsa Mejora tu rendimiento Mejora tu financiamiento Señores diputados Llegó la hora Hora de reformar De reformar el artículo 150 del código Del trabajo Que nos garantice Una jornada laboral De 8 horas diarias Empleo sí Pero con dignidad Movimiento de mujeres María Elena Cuadra Conti Abrirá sus sentidos A una nueva experiencia En decoración De vanguardia Tendencias Colores Formas Y diseños Y diseños Son los componentes Últimos instantes De un juego En su hogar En su hogar O negocio Invierta una vez Y ahorre para siempre Con la energía solar De TecnoSol TecnoSol Energía en sus manos Bueno continuamos Con más informaciones Y bueno A propósito de los Femicidios Que se dan En Nicaragua Pues hay algunas Organizaciones Que están planteando De que es necesario Que se decrete Una emergencia En todo el sentido De la palabra Para tratar De bajar Estas cifras O prevenir O concientizar Sobre todo A los hombres Para evitar Que continúen Matando A las mujeres La semana pasada Cerramos Con cifras De 43 Mujeres Asesinadas ¿Verdad? Y hubo dos adolescentes La semana pasada Es por eso que Pastores De diferentes Denominaciones Evangélicas Están Avalando Pues esta propuesta De que Se decrete Una emergencia Por los Femicidios Y Ellos dicen Que desde las Iglesias Están Promoviendo La buena Convivencia Entre hombre Y mujer Pero que Sobre todo La ola De violencia Se puede Parar Si realmente Pues el hombre Llega A aceptar Y someterse Al diseño De Dios Más que todo Lo que tenemos que hacer Es tener un compromiso Como adulto Como esposo Como esposa Y tomar nuestra responsabilidad Igualmente Cada quien De los trincheras Nosotros como líderes espirituales Otros como empresarios Otros como gobiernos Otros como autoridades De la familia Cada quien Poniendo su parte Que tiene que poner Pero Personalmente Cada hombre Y mujer Tiene que tener Un compromiso Y su compromiso De ser por la familia Y esto solo viene A través de una presencia De Jesucristo En el corazón Del hombre Dios Dice en Génesis 12 1 Que él quiere bendecir A la familia Le digo a Abraham Bendeciré a los que te bendijeren Porque lo de Dios Es bendecirlo El problema es que Cuando le damos La espalda a Dios Entonces Es donde tenemos Las consecuencias graves Que tenemos hoy La 779 Apenas tiene un año Y ha probado No ser efectiva Para el problema De los femicidios Y el maltrato Mientras que La ley de Dios Que tiene 1500 Que es así Activo A probado Ser efectiva Para Solucionar O reducir Al mínimo Esas acciones En contra De la mujer Entonces Necesito Educar a los hombres Definitivamente Educar a los hombres Y no con amenazas No con Con Acciones Coercitivas Que dañen La dignidad Del hombre Sino Educándolo Formándolo Acercándolo A Dios Bueno y cifras Que brinda La organización Sindical De maestros Anden Estima Que el 70% De los alumnos De secundaria Pasaron Este primer Semestre Limpios Y el 90% Del estudiantado En primaria Pasó También limpio En este primer Semestre Escuchemos A Adolfo Al profesor Cepeda Sobre Estas estadísticas Que daba De los resultados Del primer Semestre Del año En secundaria Que había un problema Serio Hoy estamos hablando Más del 70% De estudiantes Limpios O sea A estas alturas Que tengamos un corte De ese tipo Pero nos indica Que el año escolar Va a ser muy positivo En términos de rendimiento ¿Cuáles son las clases De mayor problema Para los chavales? Bueno mira Yo creo que Digamos Como educadora A mi me cuesta Decir cuáles son las clases Que mayores dificultades Pero obviamente Son aquellas Como matemática Física Química Porque lamentablemente Seguimos insistiendo Que tenemos que mejorar La metodología De enseñanza De estas clases Bueno y del tema De la gigantesca maqueta Que se está construyendo En el malecón de Managua Y que según pues ya Está casi lista Ya hay algunas también Apreciaciones de parte De arquitectos De la universidad de ingeniería Que dicen que ya Esta maqueta El proyecto De crear esta maqueta Estuvo congelada Por muchos años E incluso Esta idea Venía desde los Años 80 Y 90 Y es hasta este Momento En esta época Que se está Realizando Esta construcción Ya se le están dando Los últimos retoques Los últimos detalles Ustedes observan Las imágenes De estas son de hoy Ahí en El lugar del paseo Solotlán Que sería Inaugurado Los próximos días Con motivo De conmemorarse El 35 aniversario De la revolución Sandinista Vamos a dejar Declaraciones Del arquitecto Uriel Cardosa De la universidad De ingeniería Quien habla pues Sobre esta Idea que Estuvo congelada Pues varios Años Y es hasta ahora Que se está Concretando En el Plan Maestro Del Centro Histórico De Managua Existía un proyecto De nombre Parque Nicaragüita Que se visualizaba Como un parque Didáctico Cultural Que pretendía Contener En ese parque Una serie De reproducciones A escala De obras De arquitectura Nacionales O sea Que el proyecto No es totalmente Nuevo Hay un referente Que está definido En el Plan Maestro Del Centro Histórico Realizado A finales De los 80 Y comienzos De los 90 Es un proyecto Para mí De gran importancia Porque retoma Esta visión Y facilita La posibilidad De que Los managuas O los nicaragüenses Que no logramos Conocer Vivir De forma directa Ese centro histórico De la vieja managua Que nos tenía En el primer lugar De Centroamérica A nivel urbano Y arquitectónico Y que fue arrasado Por el terremoto Es ahora posible No solo verlo En fotos Sino verlo En modelos A escala Reducida Y varios juicios Se llevan a cabo En los juzgados De Managua Les contamos Un poco Del juicio Que podría concluir En horas de la noche Donde se involucra Cinco mujeres Por el tráfico De dos kilos De cocaína Iris Castillo 100% Noticias Con primicias A toda hora Y es que según El nivel acusatorio Estas cinco mujeres Fueron capturadas Según Barrio Capitalino Con masas De dos kilos De cocaína Esta supuesta Agrupación De narcotraficantes Donde la mayoría De ellas La conforman Mujeres Podría finalizar Hoy en horas De la tarde Luego de que El juez Que lleva este caso Diera un tiempo Es decir Un receso Para poder Dar un fallo En contra De estas cinco Féminas Que fueron procesadas Hoy por los delitos De tráfico De tráfico De estupefacientes Lavados De dinero Y crimen Organizados 100% Noticias Pero también Tenía otro caso Iris Que se está llevando Ahí en los juzgados Contanos Así es También Hoy conocimos Por parte Del abogado Mario Borges Que el juicio Para el falso Magistrado Se va a realizar El próximo lunes El próximo lunes 23 de junio Según el abogado Mario Borges Él como defensa En este caso De Álvaro Leiva El falso magistrado Que se encuentra Detenido Su defensa O su estrategia Va a girar En torno A que las personas Que en este caso Sirvan de testigo En contra De su representado Como el cura De Tola La exalcaldesa Sean también Procesados Según el judicial Por soborno Vamos a escuchar Rápidamente Su declaración El caso Que está llevando Usted Del falso Magistrado De Álvaro Ramón Leiva Está programada El juicio Oral y público Para el próximo lunes 23 A las 8 y 30 De la mañana La posición De esta defensa Es Misma La orientada Por mi representado Él sostiene Su inocencia El desconocimiento De toda La forma Orquestada En que Participaron Muchas personas De De orden De orden De orden Religioso De orden De funcionarios Públicos Y que Él persiste En la posición De que Lo que deberían ser Procesados Acá No es él Sino Son todos aquellos Que han pasado Como testigos Y son los que han cometido El hecho De sobornar A funcionarios Para que resuelvan En equio Y a dirección Y él no ha participado En ninguna forma Ilícita De sobornar A nadie Ni entrevistarse Con nadie Prácticamente Álvaro Ramón Leiva Afirma De que Ni tiene Conocimiento Ni conoce A nadie De todo Lo involucrado Tanto como Supuestos testigos Como alguna Víctima Que haya resultado También los testigos Se han procesado ¿Por qué doctor? ¿Por qué serían Contraciones del abogado Mario Borges Abogado En este caso El defensa Del falso magistrado Álvaro Leiva También nosotros Consultamos en este caso Con fiscalía Si ya había ingresado La acusación En contra de Las personas A que asesinaron A la joven Adolescente O la adolescente De 16 años Que apareció muerta En su vivienda En fiscalía Nos decían Que la causa Aún no había ingresado Y es que hay que recordar Que fueron cuatro personas Las que se detuvieron Por presunto Involucramiento O como los Sospechosos Principales En este Femicidio Entre ellos El novio De la víctima Así que No ha ingresado Todavía esta causa Y manejamos Información De que aún Permanecen detenidos Tanto el novio De la víctima Como las otras Cuatro personas Que fueron detenidas 100% noticias Con primicias A toda hora Y la información Sobre el sismo Que se dio En el mar Caribe También la reporta Y que se sintió Este sismo En Costa Rica A tal punto Que tuvieron que evacuar Un centro hospitalario Un sismo De intensidad moderada Sacudió Estos lunes El litoral Del Caribe De Costa Rica Donde el principal hospital De la zona Fue evacuado Pese a que no se registraron Víctimas O daños materiales Informaron Las autoridades En Costa Rica Se sintió De 5.5 grados En Nicaragua Lo percibieron Los sismógrafos De Ineter De 6 grados En escala De Richter Una pausa Y regresamos Llega 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 Gol El huevo Nica Se anota un gol Porque te da La mejor nutrición Y siempre alcanza Para todos Comisión Nicaragüense Del Huevo Juntos avanzamos Con responsabilidad Y eficiencia Para finalizar La construcción De la nueva Nicaragua Dis Norte Dis Sur Avanzamos Con Energía Nicaragua Es la tierra De los Nicas Nicaragua Es la tierra Que nos vio nacer La que nos inspira Para ser cada día Mejor A luchar Por nuestros sueños Orgullosos De gritar al mundo Yo soy Nica Ser Nica Es amar a los demás Ser Nica Es saber que Aunque todos Seamos diferentes Lo que nos une Es nuestra identidad Yo soy Nica Y vos ANF Ayúdanos a construir Un futuro mejor En Amcham Cumplimos 40 años De fomentar El desarrollo Del país A través del comercio E inversiones Entre los Estados Unidos Y Nicaragua Contamos con más De 270 empresas Con inversiones Superiores A los 5 mil millones De dólares Generando exportaciones Hasta de 770 millones De dólares Anuales Creando además Empleo directo Para más de Medio millón De ciudadanos Quienes han logrado Un mayor crecimiento Económico Estabilidad laboral Y desarrollo personal Beneficiando en su totalidad A más de 2 millones De nicaragüenses En Amcham Nuestro compromiso Es Nicaragua Y este domingo El presidente Juan Manuel Santos En Colombia Fue reelecto Con más del 50% De los votos Sobre el candidato Del uribismo Veamos el reporte De AFP Juan Manuel Santos Llega a triunfal A su comando De campaña El presidente De Colombia De centro derecha Fue reelecto En los comicios Del domingo Se impuso Con más del 50% De los votos Frente al derechista Óscar Zuluaga Que obtuvo El 45% Santos dijo Que el resultado Es un mensaje De paz Y advirtió Que no será Una paz impune El mensaje De hoy Es también Para las partes Y el TN Y es un mensaje Claro Este Es aquí Y hay que llegar A él Con seguridad Y decisión En las filas De Zuluaga El ambiente Era de desazón Pero su opositor A los diálogos De paz Que el gobierno Adelanta con la guerrilla El delfín Del expresidente Álvaro Uribe Reconoció la derrota Felicitar al presidente Santos Por su triunfo La democracia La democracia La democracia Consiste en esto Hemos dado una batalla Una batalla Llena de ideas De propuestas Y de ilusión Por Colombia Tras ser superado Por Zuluaga En primera vuelta Santos Logró el triunfo En el balotaje Con el apoyo De los líderes De izquierda Al elegirlo Por cuatro años Más Colombia Da luz verde A que siga Adelante El diálogo Con la guerrilla Para poner fin A más de medio Siglo De conflicto Armado Bueno y sobre Este tema Para expertos En derecho Internacional Y diputados De la asamblea Nacional Indican que Era más conveniente Que se religiera El presidente Santos En cuanto a las Relaciones Con Nicaragua Ya que esto Puede abrir Las puertas Al diálogo Y Zuluaga Era más Radical O sea Derecha Derecha Extrema Escuchemos Lo que decían Los expertos Mauricio Verdose Y algunos Diputados Zaninistas Nosotros Esperamos Que realmente Todo lo que pasó En la campaña De Colombia Sean nada más Ejes políticos De campaña Y que realmente Nicaragua Tiene un planteado Una demanda A Colombia Y esperamos Que sea la corte Internacional De justicia La que se pronuncie Nosotros esperamos Que debe haber Una política De armonía De convivencia Con Colombia Y esperamos Que los colombianos También lo tengan Para Nicaragua Nicaragua Siempre ha estado Dispuesta A tener Buenas relaciones Con el pueblo Y con el gobierno De Colombia Si ha habido Alguna Algún Alguna Interrupción De ese Sentimiento De parte de Nicaragua Perdón De Colombia Ha sido Por el empecinamiento De las autoridades Colombianas De no aceptar El fallo De la corte Internacional De justicia Por lo tanto Yo creo que es Una excelente Oportunidad Para acercar La amistad Para acercar El respeto Para acercar Las relaciones Entre el pueblo De Nicaragua Y el pueblo De Colombia Me parece que eso Al menos Abre una puerta Importante Para que se pueda El fallo De la corte Internacional De justicia Ya alejado De la hoguera De las confrontaciones Electoreras Y ahora es Llega la hora De la verdad Y nosotros Tenemos que Acostar A que El atajo Verágan a su curso Y Colombia Procederá A acatar Bien y rigurosamente La sentencia De la corte Internacional De justicia Muy bien Notas curiosas Realizan Una vela Con la fallecida Sentada Y con un Cigarro a la mano Veamos estas Y otras informaciones Los funerales No tradicionales Ocurridos En Puerto Rico Durante los últimos años Han trascendido Las fronteras Y esta vez Velan a una mujer En Nueva Orleans Sentada Y con un cigarrillo En la mano Los familiares De Miriam May May Decidieron honrar Su memoria De la misma forma En la que vivió Su vida Se colocó A la mujer Detrás de una mesa Y orquídeas blancas Rodeaban a la fallecida Las hijas Decidieron colocar El cadáver De May May Sobre una silla Sobre una silla Ubicado en una mesa Acompañada De sus dos cosas Favoritas Entre ellas Cervezas Y cigarrillos De mentón Lo que bien Se aprende Nunca se olvida Dice un dicho Popular Y para muestra Está este aficionado De Japón Recogiendo la basura Que muchos tiraron Después del partido De Japón Versus Costa de Marfil En Japón El tema De la limpieza Es una cuestión Bastante seria Reglamento O costumbre Que hoy en día Les hace meritorios De tener Muchas de sus calles Y centros públicos Muy limpios Encuentran un libro Encuadernado Con piel humana En la biblioteca De Harvard Y su lectura No es asunto Para los débiles De corazón El médico Ludovic Blunt Encuadernó el libro Con piel del cuerpo No reclamado De un paciente mental Que había muerto Por un derrame cerebral Blunt Dejó una nota En el volumen Explicando Lo que había hecho Un libro Sobre el alma humana Merece Una cubierta Humana Y le rinden Homenaje Al rey Del fútbol Pelé Ya le hicieron Un museo En Brasil Veamos Pelé Pelé Es una leyenda En Brasil Por ello Las autoridades Han querido Rendir homenaje A su futbolista Más universal Con un museo Como no podía ser De otra manera A la inauguración Que tuvo lugar El domingo No faltó El protagonista Pelé Admitió Estar muy emocionado Por el reconocimiento De Santos Ciudad que lo acogió Cuando tenía 15 años Pelé Felicidades Te mereces Todo eso Muchas gracias Brasil El moderno museo De cuatro plantas Contará con más de 2500 objetos Del rey del fútbol Aunque por el momento Solo tiene 165 Entre las reliquias Exhiben balones Botines Camisetas Y algunos objetos Personales Como la partida De bautismo Del ganador De tres mundiales Aunque no se han olvidado De dejar espacio Para los futuros Reconocimientos Que le puedan llegar Al astro brasileño ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doble Play Aquí en 100% Noticias Qué bueno es ver A los equipos En la Copa del Mundo Irse aproximando A su punto de ebullición Ya estamos Caminando lo suficiente Para tener algunas Ideas no totalmente claras Pero sí Señales que nos sirven De soporte Para tener más solidez En los análisis Que se puedan enfocar La sorpresa Como se esperaba Ha estado No debería ser sorpresa Cuando uno dice Ya la sorpresa No nos sorprende En realidad El fútbol mundial Ha cambiado tanto En su paralelogramo De fuerza Que es difícil decir Oh esto no lo esperaba Si es normal Claro Sigue siendo el gran impacto Independientemente De la victoria De Costa Rica Sobre Uruguay La forma En que se deshilachó El equipo de España Ante Holanda Pero la victoria Pica Adquiere una gran trascendencia Debutaron ganando En 1990 Costa Rica Ganó dos juegos Perdió un a cero Con Brasil Avanzó a los octavos De final En los octavos Perdió con Checoslovaquia Hoy Vamos a ver Si es capaz De avanzar a los octavos Aunque está más difícil Más difícil Porque después de ver Lo que ofrecieron Italia Y el equipo de Inglaterra Uno piensa De que ellos Van a bloquear Todo lo demás Que está atrás Esto se llama Uruguay y Costa Rica ¿Por qué digo esto? Porque el partido Entre Inglaterra Y el equipo de Italia Parece Ha sido el mejor Hasta hoy Y no se sorprendan Si al final Del cuento Cuando se baja El telón Es el mejor partido De esta copa Ese que vimos El día sábado Un partidazo En toda la extensión De la palabra Una Italia diferente Una Italia agresiva Una Italia con el atrevimiento Que no lo utilizaba Saliendo del catenacio Buscando no como Ahogar al adversario Sino como liberarse Italia Y hacer presión En el aspecto ofensivo Y le dio resultado Muy bien El gol de Marchizo Que clase de tiro Y la aparición De Balotelli Oportuna Muy importante Porque anuló El gol inglés Y le dio la victoria A Italia En un partido Que Inglaterra se mostró Que esto es lo más importante Un equipo que pierde Y logra mostrarse Como un peligro Inminente para cualquiera Eso fue el equipo Inglés de Hawkson El debut de Argentina Esperado Por Messi Más que todo Pues fue De contraste Un primer tiempo horroroso Como yo ponía En la nota Gardel hubiera llorado Si hubiera resistido Hasta No calzaba en un tango La forma en que Actúa Argentina Vimos algo Depresivo Y realmente La segunda parte Ya fue diferente Ya vimos Más dinámica Ya Messi Fue adelantado Un poco Ya la línea De tres centrales Desapareció Ya tomó Más en serio El equipo argentino Que se había visto Beneficiado Por un acto gol Y el gol de Messi De gran arquitectura No hay duda Messi es especialista En este tipo de goles La pelota pegó En el poste derecho Del arquero Y entró En un cruce Extraordinario Después de haber Hecho un quiebre Después de un desplazamiento Saltado sobre un adversario Y conseguido La posición de tiro El Messi Pues que todos Conocemos Apareció por un momento Fue suficiente A pesar de que Vino la reacción De Bosnia Con un gol Que apretó Que creó el suspenso A última hora Ya no hubo Mucho que decir Ganó Argentina Sin convencer 2-1 Ganó Italia Impresionando 2-1 Al equipo de Inglaterra Perdió Inglaterra Dejando constancia De su poder Perdió Uruguay Luciendo muy mal Ante el equipo Tico Ganó Costa Rica Y nos hizo recordarlo En el 90 Si será capaz Costa Rica De avanzar a octavo Este grupo Es diferente Al que tenían En 1990 Este grupo Tiene a tres campeones Del mundo Y el día de hoy Pues el juego Entre Alemania E Inglaterra Alemania y Portugal El debut De Cristiano Ronaldo Vamos a hacer un corte Vamos a regresar Rápidamente Aquí en 100% Noticias La totalmente nueva Nissan Pathfinder Está equipada Con todo lo que esperas En un vehículo Para siete pasajeros Pero tiene algo Que nadie espera Independencia Es darle la posibilidad A siete personas De compartir El mismo camino Pero escoger Su propio viaje Totalmente nueva Nissan Pathfinder Independencia En cada viaje Nissan Innovation That excites Bueno no solo En el mundial Estamos viviendo Eber Cabrera El nicaragüense De los padres De San Diego Bateó de 5-1 El sábado Y de 3-0 El domingo Cabrera Está reducido A 225 puntos Está atravesando Un mes De los más graves Diría yo Que ha pasado Sería bueno revisar Pero no ando muy despistado Si este es uno De los meses Más bajo Cabrera todavía No batea 100 puntos En este mes Y es posible De que Eber En alguno De los momentos En ningún momento Haya registrado Un mes de menos De 100 puntos El amo Ramírez Tiró bien Y aunque el manager John McClendon No está todavía Plenamente convencido Pero la opinión De McClendon A un lado El amo No ha permitido carrera En sus dos últimas salidas Cierto Las bases por bola Han sido un elemento llamativo De su descontrol Pero ha resuelto Las situaciones complicadas Y eso tiene un gran valor En baloncesto En la NBA Se acabó En la final La acabaron los Spurs Acabaron con el hit La acabaron con el famoso Big 3 Porque güey Está molesto ya Por tantas lesiones No es el mismo Bois tampoco fue el mismo Y no se puede vivir De un solo hombre En baloncesto Lebron James Se mantuvo intacto Pero a pesar Del gran esfuerzo De Lebron El equipo superior Fue el de San Antonio Un día era Tony Parker Otro día era Boris Diobla Figura Otro Manu Ginóbile Aparecía Tim Duncan Y en el cierre El finalmente más valioso Kawhi Leonard Que hizo un cierre De playoff De serie final Extraordinario Casi imparable En todos los sentidos De Leonard Y volviendo Con la Copa del Mundo Para cerrar México Brasil Mañana Es un gran atractivo México Siempre le ha margado De alguna manera La vida Al equipo brasileño Le ganó la final olímpica Se van a ver Muchos de los hombres Que estuvieron en esa final olímpica Van a verse las caras Y al día de mañana Esperando que ofrece Brasil En su segunda presentación Nosotros vamos a regresar Mañana con ustedes Como es información Aquí en 100% Noticias Hola Este es un minuto de noticias En BBC Mundo El presidente de Colombia Juan Manuel Santos Se impuso a su contrincante Iván Zuluaga En la segunda vuelta De las elecciones presidenciales El resultado Se interpreta Como un importante Voto de confianza Al proceso de paz Con la guerrilla de las FARC Que Santos inició en 2012 Militantes islámicos De la agrupación ISIS Y otros grupos armados sunitas Tomaron el control De la ciudad de Tal Afar En Irak Estados Unidos Está considerando Dialogar directamente Con Irán Sobre cómo lidiar Con la amenaza creciente De la insurgencia en Irak Presuntos militantes Del grupo islamista Al-Shabaab Atacaron varios hoteles Una estación policial Un banco Y una estación de servicio En un pueblo costero Cerca de la isla de Lamu En Kenia El ataque En Pequetoni Dejó al menos 48 muertos El campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher Salió del coma Y fue dado de alta Del hospital En el que estuvo internado Desde que sufrió Un accidente de esquí En diciembre del año pasado Según informó su familia El piloto alemán De 45 años Deberá ahora Continuar con su tratamiento De rehabilitación Siga esta y otras noticias En BBC Mundo Punto com Critican a Messi Por ignorar saludo De un niño Antes del partido Argentina-Bosnia Portugal sufrió Con Alemania Que los colió 4 a 0 La estrella del partido Fue Thomas Müller Que anotó Tres goles Familiares y amigos De Carla Villagra Garzón Víctima de femicidio En Estados Unidos Buscan fondos Para repatriar A la niña En poder De abuelos paternos Pastores Pastores avalan Necesidad De decretar Emergencia Por femicidios Pero antes El hombre debe buscar Y someterse Al diseño De Dios Edén Pastora Edén Pastora rechaza Señalamientos Del líder de los Tarzanes Dearrise Mi Bob De A Lo